Entonces, tenemos a Saga con Cimeria y tenemos a Alexandrus que nos viene con los nervios. ¿Quién queréis presentar? Seti. Me voy a ir con Cimeria, vamos a presentar a ver qué han traído a este campo de batalla. Vemos una front line de 5 batallones de hoplitas escitas, con algo de separación entre ellos. Después vemos una línea de proyectiles, vemos que ha traído en total 4 batallones de arqueros de las estepas. Y detrás de los arqueros de las estepas vemos 3 batallones con separación entre ellos de Infantería Noble Cimeria. Después ya pasaríamos al plano de la caballería y veríamos en el flanco izquierdo 2 batallones de caballería de Ciudadanos. En el flanco derecho veríamos 2 batallones de arqueros a caballo acorazados. Caballería media, no es la más rápida dentro de los proyectiles. Y después detrás de las líneas de Infantería vemos el resto de la caballería. Vemos que queda el general que viene con una unidad de jinetes arqueros nobles, pesada. Justo delante del general vemos unos lanceros de la estepa caballo, caballería media, caballería de choque. Y a la derecha del general, entre la caballería de proyectiles y el general, vemos 2 batallones más de caballería de Ciudadanos, haciendo un total de 4 de Ciudadanos, 12 de proyectiles, una de lanceros de la estepa caballo y el general que son jinetes arqueros nobles. Un ejército bastante polivalente, lo único que hay aquí son lanzas en Infantería, no veo ninguna espada. Ni hacha. Creo que no tienen espada, si no digo tonterías. No sé, yo de decirme ya la verdad es que no. Creo que tienen hacha, pero no... Algo de hacha tendrán, me parece, pero... Pero no, aquí ha optado, sí, porque su leña aguante y sobre todo proyectil, caballería para darle movilidad. Y bueno, vamos a ver qué tal. Y los... ¿Qué tal el enemigo? Pues los nervios nos traen... Podemos poder ver... Lo que podemos ver de momento, ¿eh? Es una primera línea con 4 unidades. Vamos a tener en el medio 2 espadachines fieros y luego en los flancos 2 hermanos lanceros. Y detrás vamos a tener una línea de caballería. Bastante caballería. Tenemos 1, 2, 3. 3 unidades de jinetes poderosos y una unidad de caballería noble. Y luego ya por el flanco izquierdo vamos a tener 3 unidades de caballería de proyectil que van a ser jinetes, exploradores, mercenarios germánicos. Y de momento, pues, eso se ve de los nervios. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11 unidades. Entonces se puede imaginar que hay hasta 9 unidades escondidas por ahí. Sí, hasta 9. Yo digo que mínimo, mínimo, porque ahora hay que ver también que ha sacado jinetes. Es poderosos, se ha sacado 3 batallones, no es barato. Yo diría que mínimo, tiene que haber 6 batallones más, ¿no? Puede que se haya arriesgado y que venga con menos, aunque lo idóneo es seguir con 20 batallones. Bien, bueno, la moitié de su armada es cachada, entonces yo imagino que es un montón de embusqués, de cosas como eso. Pero sí, oye, sí, sí, está la cosa. Pues cuando estés listo, Seti, le damos. Listo. Pues ya. Vale, se observan con fuerza. De momento, analizan. Yo creo que Saga está analizando y dice, espera, aquí no está todo el mundo. Empieza a mover tropas Saga, lo mueve todo en bloque. Y echa la caballería de proyectiles hacia atrás. O sea, lo ha movido todo hacia delante y la caballería de proyectiles hacia atrás. Pues sí, porque es lo que te digo, creo que Saga ha analizado de que ahí, pues no están todos. Pero en así lo de mover la caballería que tienes para atrás no lo veo. No, 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 nunca, nunca has visto emboscadores salir por detrás de la formación. Eso ha pasado. Pero entonces, si no traes caballería para verlos, no los vas a ver si están ahí atrás. Ah, vale, ya veo lo que me quieres decir. ¿Sabes lo que? A lo mejor, ¿eh? No tengo ni idea, tampoco estoy en su... Pero yo creo que es para echar un vistazo. Justamente porque los emboscadores se pueden poner por detrás, justo en el límite de la línea. Para que me entiendas. No, se pueden poner por todo el recuadro. O sea, no solamente detrás, sino por los laterales. Menos donde se despliega el cimerio, básicamente. Exacto, exacto. Sí, pues ha visto que no hay nada por ahí. Sí, mira, el nervio ha traído sus jinetes exploradores, ¿eh? Por el flanco derecho cimerio. Y de momento sí... Pero yo creo que está dando una vuelta para ver dónde está esa gente. Ahí vemos los nervios que vienen ya. Los jinetes van a tirar sus jabalinas contra los óplitas. Ahí tenemos a los arqueros que responden. ¡Ah, ah, ah! Y hemos encontrado ya... Los hemos encontrado ya, su pibeo ahí. He visto un total de cinco. Aunque solo se ve a una ahora. Pero un total de cinco. Y efectivamente son guerrilleros espadachines. Y ahí vemos tres. ¡Oh! Le hace tirar jabalinas. Ha matado a siete. Le devuelven el fuego. Caen cinco. Y aquí vemos que vienen los proyectiles de los nervios. Están escondidos en las dunas detrás, ¿eh? En este sector. Y pueden estar escondidos también por todos estos oasis. Pero bueno, ha hecho bien ahí Saga llevar su caballería. Porque ahí ha descubierto ya... Mira, una cuarta unidad que van a ser cazadores galos. Que también se esconden, vaya. Y parece que se está replegando. Está replegando su Saga para poder realizarse y ver cómo reaccionar. Y aún le sigue ahí estando molestando los jinetes exploradores nervios. Que no paran de lanzar sus jabalinas. Los nervios empiezan a avanzarlo todo. No solamente los proyectiles. Avanzan ya al resto del ejército. Sale del bosque del frente de los jimerios. Sí. Ah, mira. También tienen cazadores galos ahí escondidos. Sí, sí. Es lo que te he dicho antes, Setti. Sí, que como se esconden, pues mira. Los ha puesto con ellos y... ¿Lo pilla? Vale. Aquí han pillado a una unidad de jinetes... Ah, sí. Pero si consigue escaparse... Aún así perderá a algunos hombres, ¿eh? Por el camino. Sí, sí. Ha perdido ya... Casi 30 hombres. Y se acercan los nervios. No sé qué tipo de ataque... A lo mejor está esperando el nervio atacar con esta línea. Que es visible para atacarle por el flanco. Porque ahora sabemos que hay unidades escondidas en estas dunas. Están ahí escondidas. ¿Vale? No sé cómo se acercan... ¿Vale? No sé cómo se acercan... Uh, vemos ahí cuatro guerrilleros... Y vienen los... Se van a cargar a los hoplitas. A los hoplitas. Pero los hoplitas están en formación. No me he fijado. No sé si están en formación. No. No están en formación y... Uff, uff. Han sido arrollados. Pero aún así han aguantado bien la carga, ¿eh? Están aguantando, ¿eh? Los hoplitas. Los clientes poderosos no han conseguido matar más que a nueve de los hoplitas del flanco de la derecha, ¿sabes? O sea que... Aquí viene el ataque ya serio de los nervios que empieza a pinzar... Sí, ahí. Ya viene ahí por el lateral, efectivamente. Con todos esos guerrilleros espadachines, hermanos lanceros. Empieza la pinza. Cimeria tiene que cambiar... Tiene que cambiar de posicionamiento. Como podemos ver ahí, se han centrado todos en el... En el flanco izquierdo de Cimeria. Esa es un poco la estrategia de los nervios, creo. Y empujar ahí. Y ahí vemos como la caballería, ¿no? Tira del hilo. Se escapa de la caballería de Cimeria. Y se los aleja de... De... Uf, pues ya tenemos una primera unidad de... De hoplitas, ¿eh? Que está huyendo. Detrás, ¿cómo va la cosa? Pues aún están los jinetes ahí. ¡Oh! Que los van a cazar. Mira, ahí los han pillado una caballería de ciudadanos. Que van a pillar a los jinetes exploradores. Ahí vuelven los arqueros. Y a ver qué hace Cimeria. Pero Cimeria lo tiene difícil, ¿eh? Parece que... Sí, está sacando la caballería de lanceros de la estepa caballo. Que es de choque. La tenía ahí sin hacer nada y las está sacando ahora. Parece ser que va a ir a los proyectiles, ¿no? Parece ser que va a hacer una pinza y va a coger a los proyectiles por la espalda. ¡Vamos! 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 Los hóplitas, poco a poco, están cayendo, ¿eh? Están cayendo, claro. Los hóplitas, si no tienen ayuda, están en un grupo muy hongeroso, van a caer. Estar los hóplitas un poco más para atrás, otra unidad de hóplitas se empieza a retirar del centro de la mérida. Como son desarches, como eso, tú ves, es fácilmente repérable. Arrega, arrega de caballería. Y a ver, pues, a ver cómo hace... Uh, pues sí, 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 como has dicho, ¿eh? Han ido esos lanceros de la estepa con la caería de Ciudadanos a cargar por el lateral, aquí, de la formación Nervia. Ya se ha deshecho de dos unidades. Está otra unidad Nervia, guerrilleros de espadachines a punto de huir, también. Esa caballería ha sido demoledora. Ahí vemos los arqueros disparando a los jinetes poderosos. ¡Buah! Se cargan contra ellos, sí. La verdad es que han pillado mucho. Han pillado, ¿eh? Han pillado. Yo continúo, sí, hay que continuar ahí disparando y te la quitas de encima rápidamente. Tenemos ahí, mira, mira, los lanceros de la estepa que han pasado por detrás y están arrollando a los cazadores galos. Del otro lado tenemos a los arqueros a caballo que han... Mira, mira, que están pudiendo contra los jinetes exploradores. No me lo creo. Pero, a ver, veo algunas cosas buenas para Cimeria, pero después... Sí, está la cosa. Lo que pasa es que ha hecho un par de movimientos que sí ha vuelto a poner la barra en medio, por así decirlo. Y ya... Yo creo que aún puedo hacer cosas, ¿eh? Se utiliza ahí la caballería como la está utilizando. Están olvidando, están olvidando algunas unidades como la caballería de Ciudadanos que tiene abandonada en el... Ahí atrás, sí, ahí atrás la de 39, por lo que veo... Trae otra que tenía por ahí... Pero ya se ha deshecho de la caballería, ¿eh? Y está a punto de deshacerse la... Mira, la caballería noble decide retirarse porque es el general, si la pierde ahí. Vienen los lanceros de la estepa a cargar a los cazadores galos. Uf, uf, esa carga ahí. Madre mía, demoledora. Y tenemos ahí... La noble cimeria es la que va a aguantar el alquiler. Pues los soplitas están aguantando, ¿eh? Todo lo que les han echado, los pobrecitos. Gracias a la infantería noble cimeria, ¿eh? No llega a llegar esta gente y se comen todo. Están tanqueando mucho. Sí, sí, la noble cimeria puede tanquear muchísimo. Son tanques... Están los arqueros también haciendo buen trabajo porque cada unidad que se está colando ahí le hace focus y está sufriendo mucho, ¿eh? Mira, mira, los espadachines fieros no sé si van a llegar. Es que el general Nervio está a puntico y... Eh, eh, como la... Uf, una vuelta tremenda a la barra de poder. Ha visto la barra roja predominar, ¿eh? Ha habido un momento en el que la barra roja tenía más porcentaje que la amarilla. Y en cuestión de minuto y pico, le ha dado la vuelta a la tortilla por completo. Victoria pírrica, normal, normal. ¿Con qué? ¿Con la caballería? Victoria pírrica. Sí, ahora hablamos, Najuel. Tenemos Saga, que ha desplegado 2.400 y ha perdido 1.329. Y Alexandrus, que ha desplegado 1.480 y ha perdido 1.891. Cabe destacar del lado de cimeria, pues la caballería que ha sido... Mira, esos... Los lanceras de la antepa, que encima... De 119. Que es que no es una mirada muy cara, ¿eh? Que esto es ligero, no tiene casi armadura, creo, ¿eh? De hecho, que es de... Lo que le pongan por delante se lo va llevando pegado al caballo. Y la cosa es esa. Luego tenemos la caballería de Ciudadanos, ¿eh? Que aún así, 145, 85, 83, no está mal. Los arqueros a caballo, 134, 68... Ah, mira, pensaba que los arqueros de la estepa habrían hecho más, pero... Los tres primeros óplitas han pillado, pero luego 166, 131, esos óplitas escitas. Y luego, como ha dicho Seti, la infantería noble efimeria de locos. 156, 144, 123. Han aguantado muchísimo, ¿eh? Le ha aguantado la frontline para que pudiese hacer cargas por detrás. Es bastante... Y luego, por parte de los nervios, tenemos... Pues ya hay que ir a la infantería. Tenemos espadachines fieros a 185. Guerrilleros espadachines a 146. Otros espadachines fieros a 138. Incluso... Pero aquí ves la disparidad. Yo supongo que se habrán encontrado con caballería o... Oh, sí, claro. Es que, por ejemplo, los arqueros les han cargado la caballería. Sobre todo esa caballería de lanceros de la estepa. Pero, sí, al principio como que le estaba ganando el flanco y la bala estaba muy... Y la impresión daba que se estaba jugando la batalla como los nervios querían que se jugase. Sí, sí, y al final, en verdad, muy buena por parte de Saga, la verdad, sí, sí. Ha conseguido dar la vuelta a Tortilla de una manera increíble. Y, bueno, pues vamos a tener una victoria pírrica para Saga. Y, bueno, pues vamos a tener una victoria pírrica para Saga.